TENGO UNA NOVEDAD. PRIMERO, AL HABLAR DE ESTA NOVEDAD, TENGO QUE DAR UNA EXPLICACIÓN. TENGO UNA TRADUCTORA QUE LE VA A ENSEÑAR TODO LO QUE USTEDES QUIERAN EN RUSO. PERO ADEMÁS HABLA OCHO IDIOMAS. HASTA AHÍ, BUENO, ES RARO QUE ALGUIEN HABLE OCHO IDIOMAS. ES MUCHO MÁS RARO QUE HABLE OCHO IDIOMAS Y SEA UNA NIÑA QUE TIENE CINCO AÑOS. ELLA VIENE DESDE RUSIA Y HAY QUE ENTENDER QUE ELLA ES UNA NIÑA. HABLA OCHO IDIOMAS, PERO SIGUE SIENDO UNA NIÑA. ASÍ QUE LA VAMOS A RECEBIR CON UN APLAUSO, CON ALEGRÍA, ¡BELA! DIABATQUINA. ¡BELA! 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 DALE SU REGALO A DON FRANCISCO. ESTÁS CONTENTA, ARE YOU HAPPY? SÍ. AH, TÚ HABLAS ESPAÑOL TAMBIÉN. TAMBIÉN. CLARO. CLARO, CLARO. ¿QUÉ ES UNA MATRUSHKA? UNA MATRUSHKA. ¿Y PARA QUIÉN ES? ES UN REGALO PARA DON FRANCISCO. SÍ. ¿Tú ME LO VAS A DAR EL REGALO? SÍ, EL REGALO ME DAN. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¡BELA! 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 Wie heißt das in Deutsch? MATRUSHKA. MATRUSHKA. Und das hast du gekauft? Ja. Du hast das gekauft. Aber deine Eltern haben das bezahlt. Meine Eltern haben das gezahlt. Ja. Estuve hablando con ella en alemán. Ustedes vieron la traducción. Está, habla un alemán perfecto. ¿Yú speak also a very good English? Yes. Yes? How many languages do you speak? Eight languages. Eight languages? Yes. OK. Give me the name. Inglés. ¿QUÉ MÁS? Español. ¿Español? Francés. ¿QUÉ MÁS? Italiano. ¿QUÉ MÁS? Árabe. Sí. ¿QUÉ MÁS? Chino también. ¿Ya? Sí. Ruso. Oye. Yo quiero que tú le enseñes a todos ellos ruso. Porque van a ir a Rusia. Pero lo vamos a hacer después de estos mensajes. ¿Ya? Los artistas. Los artistas. Y la música que más suena. Don Francisco está ensayando. Y acá, nuestra banda de chicas. Hasta el más grande se hemos...